Amigos de Equinoxio Digital, bienvenidos al editorial Equinoxio de esta semana. Los últimos acontecimientos nos llevan a preguntarnos, ¿hemos tocado fondo? Vivimos una semana muy dura en el Ecuador. El tema de las vacunas sigue dando de qué hablar. La falta de claridad y transparencia del ministro de salud y el gobierno generan cada vez más dudas e indignación. El famoso plan piloto resultó ser una farsa, porque las pocas vacunas que hay se han utilizado en familiares y personajes públicos, a quienes se los debió hacer esperar como al resto de ecuatorianos. Pues como en toda sociedad justa y civilizada, las primeras dosis de vacunas deben ser destinadas a quienes enfrentan el virus día a día, sacrificando su vida y las de sus familias, los médicos, enfermeras, personal de limpieza, seguridad de las salas de emergencia de los hospitales del país. Finalmente, Juan Carlos Ceballos renunció, y esperamos que este plan de vacunación se pueda corregir. Que lleguen más vacunas y que se priorice a los más vulnerables. Pero el drama de las vacunas no es el único que vive el país. Esta semana presenciamos la decadencia de nuestro sistema carcelario. Varios centros de rehabilitación fueron tomados por los reos en todo el Ecuador. Venganzas, pugnas de poder, generaron la muerte de cerca de 80 personas. Muertes sangrientas que inclusive se transmitieron por redes sociales. Las autoridades de turno culpan a las del pasado. Las del pasado culpan a las de hoy. Y en el medio, una sociedad que se sumerge en la inseguridad, la desconfianza y el miedo. Familiares de los presos, angustiados en los exteriores de las cárceles. Habitantes de ciudades en las que están los centros solicitando que sean llevados a otro sector. Personas abogando por la pena de muerte. En fin, una crisis de la que no se ve salida en el corto plazo. Quien asuma la presidencia el 24 de mayo, tendrá un enorme reto para recomponer el tejido social. Los ecuatorianos necesitamos paz. Pero para conseguir esta paz se necesita equidad, justicia, salud, educación y trabajo. ¿Tocamos fondo? De verdad esperemos que sí. Que lo que hemos vivido estas últimas semanas sea lo más bajo que podemos llegar como sociedad. Y que finalmente empecemos a levantarnos y curar las heridas. Que tengamos la sabiduría y fortaleza necesarias para dejar un mejor Ecuador a las próximas generaciones. Gracias por compartir y por dejarnos sus comentarios. Recuerden seguir todas las redes sociales de Equinoxio Digital y suscribirse al canal de YouTube. Una buena semana para todas y todos.